Autoridades que trabajan en la reconstrucción de San Marcos evaluarán este miércoles los modelos de las casas que construirán para los damnificados por el terremoto. Además, prevén abrir investigación contra el alcalde de ese municipio por considerar que está involucrado en anomalías por la construcción deficiente del edificio de gobernación departamental. Dirigencias preliminares realizadas por la Secretaría de Transparencia adjunta a la Vicepresidencia de la República revelaron que el alcalde de San Marcos, Carlos Barrios, podría estar implicado en las irregularidades que se registraron en la construcción del edificio de gobernación de ese departamento. El inmueble, que apenas tiene dos años de uso, resultó con graves daños luego del terremoto que ocurrió el pasado 7 de noviembre. La vicepresidenta Roxana Valdetti dijo que la información que recabó la Secretaría de Transparencia fue entregada a la Contraloría General de Cuentas. Alguien en la tarde creo ya se los mandaron a la Contralora porque obviamente nosotros tenemos un límite para poder llegar a la investigación. De cualquier manera, ella sí puede continuar con las investigaciones y tienen valor, digamos, en un juicio. A pesar que el alcalde de San Marcos forma parte de las filas del Partido Patriota, la vicemandataria dijo que tomarán las acciones pertinentes. El de la antigua también pertenecía a la línea del Partido Patriota y está preso. Aquí no defendemos a nadie. El que tiene responsabilidad le toca ir donde va. No, eso fue lo que hicimos con la antigua. Solo que me den los documentos y si encontramos los documentos terminados, lo que se hace es que se activa el comité del partido que mira estas cosas y el mismo comité le pide que sea rectificado. Por otro lado, la vicepresidenta dijo que este miércoles el presidente de la República viajará a San Marcos para evaluar los cinco modelos de casas que se construirán para los afectados. Una es rural, otra es urbana. La rural lo que tiene es que el baño lo tiene afuera porque es donde no tenemos agua potable. Entonces no podemos poner un baño que eche agua como los que la mayoría conocemos, sino que es lo que se conoce en el área rural afuera de la casa, con su fosa séptica, eso sí. Y la diferencia también es que el del área rural es una hornilla mejorada, una estufa mejorada que está afuera, que ya no ingieren el monóxido de carbono que genera la leña, sino que está afuera para que haya un poquito de más salud para la gente que vive en esa casa. Los modelos de las casas fueron diseñados por la Embajada de Taiwán, por FUNAPAS y por dos empresas constructoras. Las autoridades de gobierno determinarán los modelos que se utilizarán de acuerdo a las necesidades de las familias y del presupuesto asignado.